Bueno, mi nombre es Julio César Vélez, soy IDC Staff, estuve participando en este curso que se estuve aquí en Taganga con nuestro director de curso Max y realmente lo hice para tener una experiencia más, cumplir los requisitos que se requieren para aplicar a Master Instructor y conocer una vez más e ir afianzando el sistema de trabajo de PADI en este tipo de cursos. A diferencia de los otros dos cursos en los cuales he participado como Staff, este curso tenía un menor número de personas, pero ha seguido por la programación, una programación mucho más descansada, por decir así. En cuanto a que los horarios de trabajo, cada una de las jornadas eran más cortas, y por lo tanto eso permitía que los participantes se fuesen a casa a terminar de hacer su trabajo con una mejor disposición. Igualmente para el staff, aunque estábamos disponibles todo el tiempo, pero teníamos la posibilidad entonces de poder ayudar o asesorar de una mejor manera a través de los participantes. El sistema como tal me parece importante, me parece que es muy hiperético para el aprendizaje, pero como en todo sistema existen algunas pequeñas fallas, tanto en traducción de los materiales, algunas de las presentaciones prescriptivas que hacen falta, tenerlas disponibles en idioma español, para tenerlos, para tener más comodidad y mucha mejor comprensión del material. En general, me encantó el sistema de trabajo. Pienso que se debe seguir realizando jornadas más cortas como las que se han hecho en esta oportunidad, porque es benéfico para todos. Así que podríamos pensar en que la programación sea un poquito más larga en términos de los recursos. Agradezco a Max haberme dado la oportunidad. Me parece importante haber trabajado con Marta y a todos y cada uno de los muchachos que participaron con su especialidad. Porque todos y cada uno de estas personas que han nombrado, he aprendido mucho más. Y es todo lo que tengo para comentar. Gracias.